Basta con una sola persona, con un solo trader en el mundo para que anule absolutamente toda tu estrategia. Por más dinero que le hayas invertido, por más tiempo que le hayas dedicado a formular tu estrategia, a llevarla a perfección al mercado, basta con una sola persona. ¿Para qué? Para que se anule absolutamente todo esto. Te lo cuento por qué. Cualquier cosa puede ocurrir en el mercado. ¿El mercado por qué realmente sube? Sube porque existen muchos compradores que están haciendo que el mercado suba. A medida que las personas compran y le inyectan dinero al mercado, el mercado tiende a subir. Cuando hay muchos vendedores, el mercado tiende a bajar. ¿Por qué? Porque le están sacando dinero al mercado. Es así de sencillo. Entonces basta con un solo trader, con uno solo, que meta una cantidad fuerte de dinero o que saque una cantidad fuerte de dinero. En términos de CFDs, podríamos hablar de una sola persona o un solo trader que meta una gran cantidad de dinero en compra, puede anularte una venta. Y un solo trader que meta una gran cantidad de dinero en venta, te puede anular una compra. Entonces, de nada te sirve que tú vayas siguiendo tu sistema que va basado en la estructura, ¿sí? Y entonces tú dices, el precio va a llegar a ese punto, entonces yo compro porque sí o sí, el precio va a subir. ¿Y qué pasa? Basta con una sola persona para que el precio comience a bajar. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos siempre pensar en términos de probabilidades y que una sola ventaja, el hecho de que nosotros tengamos un sistema, jamás va a garantizar que una operación salga ganadora. Es imposible que ustedes puedan saber con exactitud hacia dónde va el mercado. Por esa razón, toda cosa que vaya en contra de esto, que su cerebro esté pensando diferente a que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento, eso es lo que lo lleva a usted, a que su psicología del trading no le funcione y genere conflictos en su interior. ¿Listo? Entonces, ahí está. Vamos a ver cada uno de estos errores en nuestros videos y ya saben, si les gusta esta información, por favor, compártanla y si quieren mayor información sobre nuestro contenido, escríbanos al WhatsApp. Nos vemos en un próximo. Chao, chao.